Un proceso intervenido desde la justicia, ¿no? Y de alguna manera me parecía importante que Tucumán y los tucumanos hayan salido adelante, hayan votado de nuevo, o hayan vuelto a poner fecha, hayan votado, hayan votado masivamente. Segundo, que Juan haya tenido la oportunidad de marcar un camino y que ese camino lo siga Osvaldo, obviamente es importante. Para mí es importante poder decirle a los tucumanos quédense tranquilos, el 10 de diciembre voy a estar trabajando al lado de Osvaldo si soy presidente. Tenemos además claras las prioridades, Osvaldo habló muy bien en su mensaje de la importancia del aumento de la inversión, del aumento del empleo, de la pyme, de la educación pública gratuita y de calidad frente a esta idea de cobrar o arancelar la universidad, de nuestra responsabilidad para hacernos cargo de la lucha contra la inseguridad frente a la idea del sálvese quien pueda que representa la aportación de armas. Así que obviamente que felices y además feliz porque Osvaldo planteó la construcción de una diversidad en la construcción de su gobierno que es el llamado a la unidad nacional que de alguna manera tenemos que hacer si los argentinos, si los tucumanos obviamente y si Dios me da la responsabilidad el 10 de diciembre de ser presidente. Seguramente va a haber muchos tucumanos en mi gobierno, muchos obviamente digamos de origen o de extracción peronista, pero también muchos de extracción de otras fuerzas políticas y de extracción empresaria también. Luego de lo que han sido los resultados de los comicios generales en las principales fuerzas opositoras se han visto públicamente rupturas. Entonces, mientras que en el peronismo se ha dado una imagen de unión, recientemente tuvo una reunión con gobernadores, gobernadores electos, ¿se le está allanando el camino a la presidencia? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? No, la elección no está terminada ni mucho menos, porque además tenemos que romper ese prejuicio de que el peronismo representa, digamos, la mala política y hay un sector de la sociedad que siente eso y mi responsabilidad y mi obligación es cambiar el pensamiento de ellos. Así que, obviamente que el tener a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires junto al gobernador el miércoles, el tener a todos los gobernadores de la Argentina electos y en funciones en una reunión y permitirnos planificar reducción de impuestos, mejora en la inversión ferroviaria, permitirnos planificar además obra pública para el 2024-2027, permitirnos planificar entre nosotros un nuevo pacto federal para que las provincias tengan más recursos y no menos, y cómo coparticipamos algunos impuestos que hoy son de la Nación, pero además cómo seguimos reduciendo impuestos. Piense usted, mañana en la Argentina hay 2.400.000 trabajadores que van a mirar su recibo con la tranquilidad de que ya no pagan más impuestos a las ganancias. Mañana hay un millón de trabajadores en la Argentina, casi 38.000 tucumanos que van a cobrar entre 100 y 500.000 pesos más de sueldo médicos, policías, docentes, gerentes de empresas, que van a cobrar más de sueldo precisamente porque eliminamos un impuesto que les destruía el ingreso. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Ministro, ¿se va a regularizar la situación de la NAFTA, de los inconvenientes que estamos viviendo el día de hoy con el abastecimiento? Si el martes a las 12 de la noche las petroleras no regularizan la situación, desde el miércoles no van a poder exportar. Porque yo estoy feliz de que estemos batiendo récords de producción de petróleo en la Argentina. Y además estoy feliz de que estemos batiendo récords de exportación. Obviamente que los precios internacionales son muy atractivos para las petroleras porque hay guerra en Israel, porque hay guerra en Ucrania, y eso impacta en los precios internacionales del petróleo. Pero primero los argentinos. Yo les di mucho respaldo. Les di estabilidad cambiaria, les di libre flujo de divisas, les di tipo de cambio diferenciado para la exportación, les di reducción de impuesto para la importación de todo lo que son bienes para poder perforar y aumentar los niveles de producción. Les di reducción de impuestos a todas las petroleras para lo que son los insumos que necesitan para producir y algunos bienes que se venden y que de alguna manera no quería que impactaran en precios. Ahora, hace 15 días apareció la idea de que había que guardar combustible combustible porque venía la elección y venía una devaluación. Después que había que guardar combustible porque vencía el acuerdo de precios. Y para mí primero están los argentinos. Entonces, o el martes normalizan o desde el miércoles no exportan. Por último, Sergio, más el mensaje para los tucumanos. A través de la pantalla de Canal Día lo está viendo toda la provincia. En este camino ya a lo que van a ser los próximos comicios, el Balotage, ¿qué se le puede decir? Que voy a trabajar con la convicción de que el norte argentino es el corazón de la economía del Mercosur. Que el corredor bioceánico va a transformar a Tucumán en el centro logístico y económico del norte argentino y del Mercosur. Que para eso es clave que terminemos nuestro corredor ferroviario bioceánico. Que eso va a permitir que así como hoy, gran parte de las exportaciones salen de Tucumán porque construyeron y constituyeron un hub aeronáutico, va a haber un hub ferroviario que de alguna manera va a permitir a Tucumán aumentar su volumen de exportación desde el Atlántico y desde el Pacífico. Y va a bajar los costos de los tucumanos. Que eso va a generar más trabajo. Que eso va a generar más radicación industrial. Que además vamos a poner en vigencia el 814 para que las empresas nuevas que se radiquen en Tucumán paguen menos cargas sociales y eso genere más trabajo en blanco tucumano. Pero sobre todas las cosas que, con errores y aciertos, porque soy humano, van a tener un presidente que los va a defender. A los tucumanos porque los quiere y porque además acá nació nuestra patria. Sergio Massa, Ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación por Unión por la Patria. Muchas gracias por este tiempo para Canal 10 y para todos los tucumanos. Gracias a ustedes. Feliz de poder estar acá y de poder acompañar en este día tan importante para Juan y para Osvaldo. A Juan y Osvaldo, a los que considero además dos personas de mis afectos. No solo del compartir político, sino de mis afectos. Una cosa que me parece que de alguna manera plantea los contrastes de la Argentina. Verlo a Osvaldo con toda su familia. Me parece que muestra a las claras cuáles son los dos proyectos del país. Nosotros ponemos el corazón, ponemos el alma, exponemos a nuestras familias, mientras otros no tienen nada que perder. Muchas gracias. No, de nada. Ana, Marcelo y todos los tucumanos, a través de la pantalla de Canal 10, la palabra de Sergio Massa. Volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.